Bienvenidos a una clase más del curso de aritmética El día de hoy vamos a aprender relaciones binarias Es un tema muy importante que lo hemos dividido en dos partes El día de hoy vamos a ver la primera parte para que se entienda mejor Y además ustedes también en este tema van a recordar algo de la primaria que vieron Así que empezamos Vamos a empezar con algunos conocimientos previos Como por ejemplo que es un par ordenado Vamos a ir explicando concepto por concepto para ir entendiendo la idea principal Muy bien, a ver Un par ordenado, ¿qué cosa es un par ordenado? Dice que es un conjunto de dos elementos De dos elementos considerados en un determinado orden Si los elementos del par ordenado son A y B Al conjunto se le denota por A, B entre paréntesis Y se define de la manera siguiente A, B este par ordenado Recuerda que esto es un par ordenado Se define también de esta manera Lo podemos escribir también como un conjunto Un conjunto donde el elemento A está entre llaves Si el elemento A, B está entre llaves Esa es una definición formal ¿De acuerdo? Pero más vamos a utilizar la que está aquí ¿Ya? Ambas cosas son iguales Pero vamos a utilizar la primera Si utilizamos la primera Entonces la letra A La letra A viene a ser Nuestra primera componente Componente del par ordenado Por supuesto La letra B Para nosotros viene a ser La segunda componente del par ordenado Entonces no se olviden No se olviden Un par ordenado Tiene primera componente Y segunda componente ¿Ya? Bien Ahora estos pares ordenados Tienen algunas propiedades Propiedades que vamos a ir Mencionando a continuación ¿Ya? Muy bien Vamos a borrar esta línea Listo A ver Vamos con la primera propiedad La primera propiedad dice que Que un par A, B Si nosotros tenemos un par A, B Un par ordenado Dice que es diferente Ojo Diferente Al par B, A O sea No es lo mismo No es lo mismo A, B Y B, A O sea Los pares ordenados Escritos al revés No son lo mismo Hay que tener cuidado con eso ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso Si tú por ejemplo Tienes menos 1 Coma 1 ¿Si? Como un par ordenado No es lo mismo A decirlo al revés No es lo mismo 1 Coma menos 1 ¿Por qué no es lo mismo? Porque si tú vas al plano cartesiano El punto Menos 1 Coma 1 No cae en el mismo lugar Que 1 Coma menos 1 ¿Verdad? Si nosotros los ponemos en el plano cartesiano No son iguales Esa es la razón Por la que decimos Que no son iguales Y la razón De esta primera propiedad La segunda propiedad También es muy importante Si tú tienes que dos pares ordenados Son iguales Entonces Sus componentes Deben ser iguales La primera componente Con la primera componente Y la segunda componente Con la segunda componente O sea Como quien dice La primera con la primera Y la segunda con la segunda ¿Ya? Muy bien Pasamos ahora A otra definición importante Un conocimiento previo Que debemos todos saber Para poder entender este capítulo Producto cartesiano Dados los conjuntos no vacíos A y B El producto cartesiano De A por B En ese orden ¿Sí? En ese orden A por B Se denota así A por B O sea Si tú dices A por B Producto cartesiano De A por B Tienes que primero Poner la A Y luego la B ¿Ya? Y se define De la siguiente manera Aquí está la definición Formal A por B ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es A por B? A por B Como tú puedes ver Aquí es un conjunto Es un conjunto Es un conjunto Es un conjunto que está formado Por pares ordenados Mira Pares ordenados ¿Sí? Ahora ¿Y estos pares ordenados De dónde salen? Mira La A Dice que está en el conjunto A Y la B Está en el conjunto B O sea Estos pares ordenados Se generan Debido a los elementos De cada conjunto ¿Ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo Para entenderlo bien Donde A Dice que es el conjunto De partida ¿Sí? Y B Es el conjunto De llegada Así también se le dice ¿Ya? En el producto cartesiano Esta es la definición Formal Entonces no se olviden Un producto cartesiano ¿Qué son? ¿Qué cosa es? Es un conjunto Que está formado Por pares ordenados ¿Ya? Pares ordenados A ver Vamos a dar un ejemplo Aquí sencillo Fácil de entender A ver Dado los conjuntos A ver Supongamos que yo tengo El conjunto A Formado por los números 1 2 3 Y el conjunto B Formado por los Por los elementos Menos 1 2 ¿Ya? A ver Supongamos que a mí me piden Hallar A por B Y me piden hallar B por A Alguien pudiera decir ¿Pero no es lo mismo? No No es lo mismo Hay que tener cuidado Niño ya Mucho cuidado A por B No es igual a B por A Y ahorita lo vamos a ver En la siguiente diapositiva Muy bien Vamos a hallar Primero vamos a hallar A por B ¿Ya? Primero vamos a hallar A por B A ver Miren aquí todos Todos miren aquí A por B A es esto ¿Cierto? Esto es A Y este es B ¿Sí? Este es A Y este es B ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sale A por B? ¿Cómo salen estos números? Mira Fíjate bien Primero vas a agarrar El primer elemento Del conjunto A Del conjunto de partida Con el primer elemento Del conjunto de llegada Sería entonces 1 Menos 1 Ahí está 1 Menos 1 Luego Ese mismo Ese mismo número 1 Ahora con el Con la otra Con el otro elemento En este caso 2 Entonces el siguiente Par ordenado Vendría a ser 1 1 2 1 2 Muy bien Como ya no hay más Ahora le toca Ahora le toca El número 2 Y hacemos la misma operación 2 con menos 1 Me daría el par 2 menos 1 Y luego Hacemos lo mismo Con el otro Y me daría el par 2 2 2 2 2 Y hacemos lo mismo Con el número 3 Y nos va a dar Estos números 3 menos 1 Y 3 2 ¿Cuántos pares Ordenados Hemos generado? Contemos 1 2 3 4 5 6 6 pares ordenados Esos 6 pares ordenados Son los elementos Son los elementos Del conjunto Y ese conjunto Viene representado Por A por B Que bueno Hemos dicho Que viene a ser El producto Cartesiano ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Producto cartesiano Muy bien Ahora vamos allá B por A Y vamos a darnos cuenta Que no es lo mismo A ver Este es B Y este es A ¿Estamos? Bien Hacemos lo mismo Igualito El menos 1 Tiene que ir con el 1 Y me da este par Y me da este par de aquí Luego El 1 también Pero ahora Le va a tocar con el 2 Así que tendríamos Menos 1 2 Segundo par ordenado Y luego Y luego Menos 1 3 Tercer par ordenado Hacemos lo mismo Con el número 2 Lo mismo Y nos va a dar Los siguientes pares ordenados 2 1 2 2 Y 2 3 ¿Estamos de acuerdo? Bien Entonces también Nos ha generado 4 pares Perdón 6 6 pares ordenados Y A por B También nos generaba 6 pares ordenados Entonces ahí nos podemos dar cuenta Que la cantidad de pares ordenados Es la misma Pero los pares ordenados No son los mismos Porque aquí dice 1 menos 1 Y aquí dice Menos 1,1 Entonces si nosotros nos fijamos Si nosotros vamos al plano cartesiano Como les dije ahora ¿Sí? Por un momento Y ubicamos el 1,-1 Recuerden 1 1 Lo ubicamos aquí En las X En las X En las abscisas Y acá van las Ordenadas O sea la Y ¿Sí? Este es nuestro plano cartesiano 1 menos 1 1 positivo para X Y menos 1 Para Y En realidad En realidad Debería ser XY XY Pero algunos libros También lo ponen A,B ¿Sí? Nosotros hemos explicado Que un par ordenado Es A,B ¿Cierto? Pero algunos libros Algunos libros En lugar de poner A,B Ponen X Y Es lo mismo ¿Ya? Es lo mismo Para nosotros La X es la Y La Y es el B Vea Para nuestra teoría Y nuestro curso Muy bien Entonces nosotros Ubicamos este par ordenado Y ese par ordenado Está aquí Bien Ese par ordenado Está ahí Ahora vamos a ubicar El otro punto El otro punto Que es Vamos a ponerlo acá Menos 1,1 Menos 1 para X Vamos a ponerlo por aquí El menos 1 Y el 1 positivo para Y Y el 1 positivo para Y Que más o menos Da por aquí Y si nosotros Los unimos El otro punto Me va a dar aquí Entonces como ustedes Se pueden dar cuenta Niños Los puntos No son los mismos Entonces Eso quiere decir Que Los pares Ordenados No son los mismos Por esa razón Decimos que entonces A por B No es igual A decirlo al revés B por A ¿Ya? No es igual No es como en la multiplicación De números ¿No? En la multiplicación De números ¿Tú qué decías? Tú decías Por ejemplo 5 por 2 Tú decías ¿No? 5 por 2 Es igual a decir 2 por 5 Claro Eso es muy cierto Pero acá Cuando hablamos De producto cartesiano No es igual Que quede claro eso ¿Ya? Muy bien Aclarado ese punto Ahora sí Te pongo por acá Las propiedades Que hemos estado mencionando Mira Como para que las apuntes Y no te olvides Estamos aprendiendo Que el producto cartesiano No es Conmutativo Recuerden No es conmutativo Quiere decir Que A por B Es diferente A B por A ¿Sí? Ya lo explicamos eso No es conmutativo O sea No pueden cambiarse De lugar Y lo segundo Segunda propiedad Del producto cartesiano Es que el número De elementos De A por B ¿Sí? Este es un producto cartesiano Es igual al número De elementos De B por A Y eso lo hemos comprobado Con un ejemplo Pero aquí lo estamos Poniendo ya De manera formal Con una propiedad Entonces mira El número de elementos De A por B Es igual al número De elementos De B por A Y esto ¿A qué es igual? Al número De elementos De A Por el número De elementos De B O sea Eso quiere decir Que si mi conjunto A Vamos a suponer Que tiene tres elementos Y el conjunto B Tiene dos elementos ¿Verdad? Tiene dos elementos Entonces Simplemente Con multiplicar Tres por dos Seis Este seis Me indica El número De pares ordenados Que va a tener El producto cartesiano ¿Ya? Así que cuando Ustedes les pregunten Hallar el número De elementos De B El siguiente Producto cartesiano Entonces basta Con saber El número De elementos Del conjunto A Y el número De elementos Del otro conjunto B ¿Ya? Muy bien Nada más Bien Aquí les explico Un poquito más Acerca del diagrama De árbol Esto es para Encontrar El producto Cartesiano Si ustedes se fijaron En lo que hice Anteriormente Lo que yo hice Fue empezar A Con unas flechitas ¿No? A indicarles Que número Con que número Va Pero si de repente Quieres ver otra forma Aquí Ya hay otra forma Se llama El diagrama Del árbol El método Del árbol Este método Dice así Pones tus dos conjuntos Que te dan Y pone los elementos Vamos a suponer Que del conjunto A Tus elementos Son la letra M Y la letra N Supongamos Que esos son Los elementos Del conjunto A Y supongamos Que del conjunto B Tus elementos Son P Son Q Son R ¿Ya? Supongamos Que esos son Tus elementos Del conjunto B Entonces ¿Qué vas a hacer tú? Entonces Para cada Para cada Letra O en este caso Elemento Del conjunto A Le vas a poner Los elementos Del conjunto B ¿Ya? Entonces M va a ir Con los tres De B Y N Va a ir También Con los tres De B Entonces Eso te va a generar Los pares Ordenados Primer Para ordenado Sería M Con P Ahí está Segundo Para ordenado Sería M Con Q El otro Sería M Con R ¿Ves? Esa es una forma Práctica De hallar El producto Cartesiano Pero ahora Falta para N NP N Q Y N R ¿Cuántos salieron? A ver Contemos 1, 2, 3, 6 Salieron 6 6 Salieron Y claro Salieron 6 Porque acá El A tiene 2 Y el B tiene 3 ¿No? Como yo les dije Si el A tiene 2 Y el B tiene 3 Entonces Para sacar el producto Simplemente se multiplica ¿No? Para sacar Cuántos elementos Tiene el producto Cartesiano El producto Cartesiano ¿Ya? Muy bien Hay otra forma También Conocida como El diagrama Sagital O diagrama De Ben Diagrama Sagital O diagrama De Ben Dice lo mismo Más o menos Parecido Colocas tus elementos Pero ahora En un diagrama ¿Si? En un diagrama De Ben Diagrama de Ben Se le dice a los círculos Y con una flecha Empiezas a relacionar M con P M con Q Y M con R N con P N con Q Y N con R Y esos son los pares Ordenados que te van a dar acá 2 3 4 5 6 Y finalmente Tenemos al La última forma Que es mediante un Diagrama Cartesiano O sea es llevar Llevar los elementos Al producto Cartesiano Así como yo hice ahora Con un pequeño ejemplo O sea Pones X Y Y ya no pones Porque si tus conjuntos Son AB Entonces colocas A primero acá abajo En la forma horizontal Y B en la forma vertical A hace el papel de X Y B hace el papel de Y Supongamos que tus elementos De A son MP Entonces tú los colocas aquí En orden creciente MP Y en B Colocas también Tus elementos crecientes Y como saco el producto Cartesiano En esta forma Fácil Proyectas con líneas Punteadas Cada De manera horizontal Cada punto Y también hace lo mismo Para M De forma vertical Entonces los puntitos Donde se van a intersectar Los puntitos Donde se van a intersectar Cuéntalo Son 3 Cierto 4 5 Y 6 Esos son los puntos Que se intersectan Donde se intersectan Estas líneas punteadas Que vienen a ser Esos puntitos Vienen a ser Los pares ordenados Fíjate Este puntito Vendría a ser M con P Este otro puntito Vendría a ser M con Q Y esos son todos Los pares ordenados Que te genera El Plano cartesiano Así que Esta es otra forma De hallar El producto Cartesiano Llevando Los numeritos O los elementos De los conjuntos En este caso Numeritos Al plano cartesiano Ya Esa es otra forma Muy bien Listo Entonces De esta manera Niños Estamos terminando La clase del día de hoy Esto ha sido Solamente una parte De lo que es Relaciones binarias Estos Conocimientos Deben saberlos Para poder entender Lo que viene a continuación La otra semana Así que por hoy Ya lo dejamos ahí Cuídense Hasta luego Lo que viene a continuación Lo que viene a continuación